Con una larga historia en los círculos de política exterior de los republicanos, O'Brien se convirtió en el elegido del presidente de los Estados Unidos para ocupar el puesto de asesor de seguridad nacional. Un cargo que no requiere la confirmación del Senado y además es uno de los más influyentes del gobierno en términos de relaciones exteriores. O'Brien es experto en negociaciones con rehenes y se desempeñaba como enviado especial presidencial en esa área dentro del Departamento de Estado bajo las órdenes de Mike Pompeo. Un precedente que le genera al inquilino de la Casa Blanca confianza y lealtad. Requisitos indispensables para pertenecer a la administración Trump. Robert ha sido fantástico, nos conocemos hace rato. Es un privilegio de servir al presidente. Esperamos tener otro año y medio de paz con una política exterior exitosa bajo el liderazgo del presidente Trump. Yo espero que eso continúe. Tenemos un número importante de retos, pero tenemos un buen equipo entre los que se encuentra el secretario Pompeo. Abogado de profesión, O'Brien ya se había desempeñado bajo el gobierno de George W. Bush como enviado ante las Naciones Unidas en 2005, ocasión en la que trabajó para su antecesor John Bolton. Su nombramiento sigue a la salida del halcón, tras altercados con el presidente de los Estados Unidos, en temas como Irán y Venezuela. Pero no queda claro qué tan diferente será su consejo, dado que O'Brien respalda muchas de las opiniones de Bolton, sobre todo en temas relacionados con Caracas. O'Brien es la cuarta propuesta del mandatario para el cargo que anteriormente ocuparon Michael Flynn, McMaster y Bolton. Lizo Liva Fernández, Redacción Internacional.